¡Suscríbete al canal! No hay probabilidades de que me aparezca algún Legend Limited Y bueno, la voy a tirar como saben, estaba trabajando No tengo muy buena cobertura por allá Así que bueno, vamos a tirar Estas 10 Multi, a ver que sale A ver si sale algún LF Que no tenga, así es que No es malo, no es malo, ojalá me pudiera salir Bardo, no estaría malo O el Tron Genki Espada, que tampoco lo tengo Muy bien, vamos a empezar Vamos a enviar saludos a los miembros del canal, enviamos saludos a DavidXBCO y José Núñez Muchas gracias por ser parte del canal, amigasos Agradecer un montón Muy bien, empezamos con la primera Multi 5 Cápsulas No hay nada, no te asegura nada Esta animación Si pudiera ser algo bueno, sería genial Uh, pero tenemos Sparking garantizado Tenemos el Ahí en dorado, así que tenemos Sparking Garantizado, amigasos A ver que nos toca Krilin Mr. Satan Bueno, aquí tenemos el Sparking Champa, creo que Champa lo tengo full rojas Creo Creo, no sé Extreme ahí de los Ah, de los Decel Junior Gohan toma otro Sparking más Krilin Uf Bastante antiguo ese Parking Goku No, Asai Asai roja está Champa Bien, vamos por Otra más Déjame en los comentarios que te salió Si te pareció Algún personaje bueno de aquí Algún personaje que no tenías Puede tocarme alguno de Loe No sería malo Para subir de estrellas Uf Me dio paliza Me dio paliza A ver si podría aparecer Whis En rojo Toma Tenemos a Sparking Tenemos a Sparking Dodoria Rikun Kabe Botter Ahí tenemos el Sparking Uf Goku Creo que aparece algún personaje que no tenga Freezer Kikoro 19 Creo que este es el último Vegeta Bien, vamos con Nos quedan 8 multi Espero que aparezca algún personaje bueno Para mí Que sea bueno para mí Bien, tenemos 5 cápsulas No hay Super Saiyan Hasta el momento Bastante pareja la pelea Yo creo que esto va a ser empate Empate Tenemos Tao Pai Pai Zen Junior Radit Tenemos un Extreme Dispo Otro Extreme Golden Super Saiyan 3 Maestro Rochi Kaba Kaba O Kiyabe Krilin Esto va a salir Esto aquí Ni un Sparking Shisami Bien, Shisami llega a 7 estrellas Pero no es lo que queremos Y no es lo que buscamos Vamos a tirar otra más A ver si nos toca Algo bueno A ver si nos toca Algún Legend Limited No sería malo Yo creo que no me va a tocar Ninguno Pero bueno Soñar no cuesta nada Aparte nos sale Namekusei todo el rato Bien, por lo menos Estamos ganando aquí En esta pelea No hay Super Saiyan El Sparking El Sparking De nuevo Oh no, toma Super Saiyan 3 Muy bien Tenemos el Sparking Tenemos el Sparking Amigos A ver Yamcha Krilin Nil Giz Pan Ahí tenemos el Sparking Uh, un Super Saiyan 3 Uff Prost Podría salir un Pro Sparking O Bu Dios Bueno Dos Sparking Y dos Sparking Que prácticamente Están todos full Quedan 6 Quedan 6 Y aún no aparece Ningún Legend Limited 6 Multis Y aún ningún Legend Limited Amigos Bien Por lo menos Cambió el escenario Salimos en el espacio Hay Super Saiyan Fueron 5 cápsulas Bastante pareja La batalla Bien Tenemos el Sparking Kamehamehameha La transportación A ver Rikun Android 19 Tenemos el Sparking Por aquí Uff Android 18 Malísimo Broly Legendario Extreme Capitán Gimiu Tenemos otro Extreme Cell Mr. Satan Android 17 Cacunza Uff Malísima Malísima Los Sparking A ver Los Sparking Que me están saliendo No necesito ninguno No quiero ninguno Que me salga algo Deloe Vamos Quedan 5 Multis O algún personaje Que no tenga No sería malo Para subir estrellas Tenemos Sparking Por lo menos Apareció Tao Boy Fire Y Super Saiyan La verdad Está Están malísimas Las animaciones O los personajes Que están saliendo Vamos a ver Si aquí podemos Sacar algún Legend Limited Android 20 Dodoria Tenemos a Cell Junior Yamcha Uff Tenemos Sparking Por aquí Lavender Nil Sai Bai Man Y Cell Primera forma No, no Todavía queda uno más Jako Oh, quedaba uno más todavía Goku Ah, ¿qué les puedo decir? Los Sparking Manísimos Quedan 4 Multis todavía Y bueno No veo que venga Ningún Legend Limited Ni ningún personaje Que no tenga O alguno que le pueda Subir las estrellas Que lo tenga Muy bajo Tres Capsulas Una me puse ahí Pelé de pareja Ah, qué mal Qué mal Dejenme en los comentarios Si alguno sacó algún Legend Limited Porque yo prácticamente Yo prácticamente no estoy sacando Nada Android 19 Yamcha Tenchinkan Tenemos otro Hero Buldo Otro Hero más Krillin Napa 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 Dodoria Tenemos Extreme Napa otra vez Hero Goku Qué mal amigos Qué mal Napa Creo que Napa era el último ¿No? Sí Me quedan 3 Multis 3 Multis Y nada Tanto que esperé esto Dije Voy a conocer Cuando lo tenga buena señal Lo voy a hacer Cuando tenga buena cobertura Y Está pareciendo todo mal Parejo todo Por lo menos Hay Super Saiyajin A ver si ganamos A ver Podría aparecer Wiz No sería malo Wiz No Pensé que podía aparecer Wiz A ver 19 Magic Extreme Sabón Podría aparecer un sabón Un sabón así Transformable Tenemos a Pan Toma Tenemos Sparking Freakout Y bueno A ver Damos uno bueno Goku Creo que este lo tengo A 7 estrellas No creo que lo tenga No creo que lo tenga más Goku Niño Extreme Turles Tenemos a Vegeta Otra vez este Goku Y sería todo Uff A ver A ver A Goku llega Ese Goku llega ¿Cuánta? ¿Y este cuánto? Ah este lo tengo Cuatro rojas Bien Quedan dos Quedan dos Vamos por La última dos A ver si tenemos suerte Y podemos sacar Algo bueno Tres cápsulas Uff Malísima animación Y un terreno Y un terreno de hielo Nada Animación del espacio Fue todo Y lo otro Todo Basura Por lo menos estoy Teniendo mala suerte Aquí Así me quito La mufa Bueno No me ha ido mal En la última Saqué al Al Goku Al Goku Ultra Al Black Lo saqué En la gratis En alguna rotación Así es que No estuvo mal Bien Pero aquí No está saliendo Nada Aquí dije Puedo sacar algún Personaje Deloy Pero no Nada Yako Tenemos Extreme Toma Otora Boter Goten Cacunza Ha salido Bastante Extreme Fueron cinco Y bueno Toma este Llega a cuatro Por lo menos Bueno Por lo menos Se llegó a cuatro Estrellas Bien Vamos con la última La última Viquito Deben suerte Por favor Porque no hemos sacado Nada bueno Realmente Estas diez Multíferos Podría decirse Que basura Bien Por fin Por fin Este escenario Quería Pero con más Esfera Con más cápsulas A ver si tenemos Suerte Y podemos sacar Un Legend Limited Aquí Bien Por lo menos Tenemos Sparking Ahora ha sido Genial Que hubiera aparecido Broly A ver Este Este Terreno Nevado Que no me Decepcione Por favor Tenemos El Primera Forma Tenemos A Vegeta Tenemos Sparking Por aquí Legend Limited Por lo menos Sacamos uno Oh toma Este Gohan No está mal No está mal Creo que lo tenía A cinco estrellas Sube Podría subir A Creo que podría Subir a seis Vegeta Ten Shinhan Bien Por lo menos Sacamos un Legend Limited Cell Trunks Adolescente Un Legend Limited De diez Multis Y fue todo Bien A seis Estrellas Llega A seis Estrellas Un Gohan Que esta Aún Está muy Vigente Bien Y ya con eso Sería todo A trescientos De subirlo Podría haberse Tapagos Para subir Las siete Estrellas Pero un posible Senkai No estaría malo Pero bueno Hasta ahí Llegué Ya No tengo Nada más Como dije Estaba Trabajando No pude probar A Black A este Black Ultra Así es que Voy a estar probándolo Dentro de estos días A ver si alguien se interesa Y se pasa por el canal Muy bien amigos Un abrazo Cuídense de éxito Y nos vemos en un próximo video Hasta luego